Ahora para hacer este ejercicio vamos a representar un poco todo esto que nos dan acá porque hay varias condiciones que deben cumplirse y tenemos que hacer un análisis de cada uno de ellos de cada una de esas condiciones. Yo esto lo voy a llamar la condición 1, a esta la condición 2 y a esta la 3 las 3 se deben cumplir, si no me voy a estar olvidando de algo A ver, me dan estas 3 rectas que son datos y me dicen que la intersección de L1, L2 y la recta L que debo encontrar tiene que ser distinta del conjunto vacío, o sea tiene que haber una intersección Lo primero que voy a mirar es estas dos ecuaciones y veo que no tienen direcciones paralelas así a simple vista se ve, por lo tanto para que este problema se pueda resolver yo voy a tener la recta L1, la recta L2 se debe cortar con L1 si no hay intersección porque son alabeadas, estoy sonado, no se va a poder dar esto así que de acá voy a sacar un dato y fíjense que además me dicen que L1, intersección L2 debe ser distinto del conjunto vacío no coinciden porque no son paralelas suponemos que se cortan en un punto y en ese punto se va a tener que cortar con la recta L porque me dice que la intersección de estas 3 es un conjunto no vacío perdón, un conjunto, sí, no vacío, distinto al vacío o sea que esta es L1, este es el punto de intersección y mi recta L, la voy a dibujar acá, esta es mi recta L o sea que, de acá voy a poder sacar algo muy importante este punto de intersección de L1 y L2 va a ser para la recta L el punto de paso esto va a ser L1, intersección L2 que es lo que yo necesito para una recta necesito un punto de paso y un vector directo bueno, hasta ahí ya gastamos esta condición nos vino el pelo ahora lo vamos a resolver y después seguimos con estas otras ¿sí? vamos a buscar la intersección de L1 y L2 L1, intersección L2 yo voy a plantear A ahora que voy a plantear eso me voy a dar un detalle lo primero que debiera haber hecho en este ejercicio es esto alfa, cambiarlo y poner otros nombres de parámetros si yo me olvido de esto cuando empiece a plantear igualdades me van a aparecer alfa por todos lados que no son lo mismo y ahí me quiero ver bueno, acá voy a decir que de la recta X y Z de la primera recta tengo que X es alfa más 0 la segunda componente es menos 2 alfa más 1 menos 2 alfa más 1 y la tercera es 2 alfa menos 1 2 alfa menos 1 el punto de la otra recta el punto de la otra recta de L2 será 0 por beta menos 2 menos 2 beta por 1 más 1 beta más 1 y menos beta menos 1 menos beta menos 1 igualando esto esto y esto tengo que alfa es igual a menos 2 menos 2 alfa más 1 es igual a beta más 1 como ya tengo el valor de alfa digo menos 2 por menos 2 es menos 4 más 4 perdón más 1 es 5 me queda beta igual a 4 y voy a verificar que esto se cumpla que 2 alfa menos 1 sea igual a menos beta menos 1 si no se cumple hay algo que está mal L1 no se corta con L2 a ver 2 por alfa era menos 2 menos 1 es igual a menos 4 menos 1 si menos 5 es igual a menos 5 quiere decir que ya tenemos este punto P porque si alfa vale menos 2 tenemos el punto de intersección X y Z bueno L1 intersección L2 es voy a reemplazar acá por menos 2 me queda menos 2 5 y menos 5 tengo parte del problema resuelto menos 2 5 y menos 5 ya está el punto de paso ahora viene la parte del vector director que seguramente salga de acá muy bien a mi me dice que la intersección entre L3 y L también tiene que ser distinto del conjunto vacío voy a representar L3 acá o sea que debe haber un punto P' donde estas dos se corten si yo tuviera ese punto P' ya lo resolvería todo y yo sé además que esta recta y esta deben formar 90 grados entonces vamos a plantear lo siguiente ahora P' pertenece a L3 o sea que P' va a ser de esta forma X y Z igual a este voy a poner gamma por 1 gamma más 0 me quedo gamma después la segunda componente 3 gamma menos 5 3 gamma menos 5 y la tercera componente es menos gamma el punto P' va a ser de esta forma con esto me garantizo que pertenece a L3 y ahora tomo como vector director de L este vector P' ven yo voy a decir que mi vector D será el vector que va de P a P' P' menos P a eso le voy a restar el punto P que tengo acá muy bien o sea que mi vector director será P' gamma menos gamma menos menos 2 5 menos 5 me queda gamma menos menos 2 gamma más 2 3 gamma menos 5 menos 5 3 gamma menos 10 menos gamma menos menos 5 menos gamma más 5 bueno hasta acá lo único que planteé es esta condición ven o sea esta ya la usé ya no creo que me sirva esta la usé no creo que me sirva me falta plantear esto y ahí voy a obtener la ecuación que yo necesito porque yo sé que el vector D producto escalar por D3 debe ser igual a 0 D3 es este ¿si? muy bien vamos a plantear que D es gamma más 2 3 gamma menos 10 menos gamma más 5 por D3 1 3 menos 1 1 3 menos 1 igual a 0 debe tener que sacar la ecuación ¿si? me queda 1 por todo esto es gamma más 2 3 por esto me queda más 3 por 3 gamma menos 10 menos 1 por esto es menos 1 por menos gamma más 5 esto igualado a 0 gamma más 2 más 9 gamma menos 30 no 9 gamma menos 30 más gamma menos 5 igual a 0 tengo una 9 y una 11 gamma menos 30 menos 35 más 2 menos 33 igual a 0 quiere decir que gamma vale 3 muy bien con ese valor ya tengo esto tengo el punto tengo el vector director que será 3 más 2 5 3 por 3 9 menos 10 menos 1 menos 3 más 5 2 todo lo que necesitaba 5 menos 1 2 quiere decir que L está definido como X igual a lambda por 5 menos 1 2 más menos 2 5 menos 5 esa es la solución ¿está? listo se acabó el problema es lo que pedían 2 2 2 2 2 2 3